¿Por qué me dejaste? Dime vida mía Sin decirme nada Dejándome solo y triste y sin tu amor Me clavaste un puñal Y acabo con mi vida Lo grabaste en la espalda Pues no me di cuenta de tu falsedad ¿Cómo iba yo a saber? ¿Cómo iba yo a saberlo si yo estaba ciego y loco por tu amor? ¿Cómo iba yo a saber? ¿Cómo iba yo a saberlo si te sigo amando? ¿Cómo iba yo a saberlo si te sigo amando? Igual que en primer día ¿Qué bonito suenan los del norte, hermano? Y no es mentira, primo Me clavaste un puñal Y acabo con mi vida Lo grabaste en la espalda Pues no me di cuenta de tu falsedad ¿Cómo iba yo a saberlo si yo estaba ciego y loco por tu amor? ¿Cómo iba yo a saberlo si yo estaba ciego y loco por tu amor? Igual que en primer día